yo no yo no yo no mismo número ok ronda de hombres vaya hombre pongase cuatro esquinas la gente ha durado la suerte que no te han seguido nadie pista henry y nadie 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 no hay nadie es salvaje enrique se te toca seguir a vos nadie 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 no nadie 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 se movió se movió yo hoy sí baldo quien agarrará quien tomará quién será su víctima pero le pegó le pegó le pegó y si no de tripo siempre aquí en la cabecita o hasta aquí se escuchó zapito no te salvaste zapito ya no anda a correr pasamos ya para que cuando ya pasa y casi llega a las finales en ríos número a la panza de licuado ¿Qué número? 15, trago. ¿Ya ves qué? Enrique. Baldo. Han hecho equipo. Tener turbo sirve bastante. Baño. Baño. Chiclín. Anda bravo con vos, pues. Cérenlo siempre. No, solo porque le estaba diciendo de chugas, de licuado. Ajá. Ah, se enoja. Lo veo un poco serio, sapito. ¿Qué le pasa? Como medio descuadrado. Ajá, algo así se mira. Cansado, está ni a hablar con el muchacho. Aquí está adentro. Pues sí, ni modo. Vaya, sapito, miren su ex lo que le va a hacer. Ay, papacito, lo amo y todo. Vaya, sapo. Vaya, te desprecio, mira, chiquitín, dijo, yo no lo siento, mira. Como que ni se te bate yo, vaya, chiquitín. Vaya, uuuh. En el chiquito, en el chiquito, en el chiquito. Más, 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 más. Vaya, sapo, te odio a esta bicha, sapo. Uuuh. Abrazo. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. vaya ronda de las finales tres mujeres ahora sí vaya ahora y aquí para allá ya van premios altos que no me lo vamos en ríjese ya se haya marcado ok entonces quiero decir que la siguiente mujer que salga se gana 17 dólares si bastante no algo otra bolsa bolsa bolsos el chivo aquí le tengo es que no lo debo y tiene que agarrar lo guarda usted él a le corrió la maceta huachucho en el poste corre rápido y descalza allá hubiera ido por el poste y el perro cayó el perro no se tiró se cayó si yo vi que algo cayó y en la maceta no yo el perro si el perro fue que cayó vaya que caíste ya gran rajada yo pensé que te iba a escapar fíjate al club de las cagadas joana dice que quiere que ustedes quite por haberla sacado eso dice en la cosita le metieron tenía dos misiones a la norma y a la alejandra lo que pasa que no te habían seguido jajaja jajaja chiquito de ella también hay como anda concurso va a sentir lo mismo jajaja 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 que es eso niña vaya vamos semifinal de machos de hombres gran maná de bichitos y si nos ponemos para ella también no que vaya a cambiar no le dijeron pues yo no le cambiaste ahí en la pila porque si entra hasta adentro va a llenar todo siguiente vaya si eso quiere vaya siguiente ay si me jajaja literal vaya si estamos vamos niño que gane el mejor y esto que es curso va lo mismo sentí como que había sido de él de él juegue juegue jajaja jajaja este por allá va nadie baldo se le pone por acá no se por qué es que me sorprende como corrigamos y ludo diablo se dormió baldo niño que me sorprende quítese tía quítese tía le tiró no le tiró salió llegó a la final que no lo siguió nadie está pagando los cinco dólares cinco dólares a todos no me sigan no me sigan andaba preciéndose venga amigo 18 pedirle ayuda que este coche a vos señor a ver que este muchacho va a hacer un un que le pida más a la que se quede que le pida más a la que le pida más aburrida así adiós vaya vaya licuado chucco vaya licuadito quiere cambiar y quiere pero un licuado chucco es cierto si quieres vomitar por qué te echamos caca comitando para echarte caca o guácala 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 siguiente uu eres final uy mire quienes quedaron ve vaya espere 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 no mejor que ponen aquí aquí y aquí si la si la si la punta queda para cualquier lado de este al lado le toca la norma si con solo que quede de este lado así hasta ahí le toca la norma si le que si toca todo esto de acá ya si queda aquí o acá si no no toca no toca nada aquí es la que le to que gana alejandra pero no mira hasta como se retuerce ve corra norma no la va a alcanzar no la va a alcanzar qué miedo la fallo lo fallo lo fallo no 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 le pegó va entonces le cae castigo y se repite y ahora si le toca seguir la norma o sea va a ser como una remontada no no god la norma la quiere reventar la norma como que dice enferma 1 2 3 vaya ya saben aquí es la final y ya saben que aquí hay rivalidad